Música Bien amigos televidentes siguiendo con el desarrollo de nuestro programa Vamos a hablar hoy de un órgano muy importante para el ser humano En el programa pasado hablamos del hígado que es uno de los órganos más importantes del cuerpo Pero hoy vamos a hablar de uno no menos importante que son los riñones Los riñones que están ubicados debajo de la casa torácica aquí abajo en el abdomen Tienen el tamaño de un puño más o menos, bueno un puño como este no porque este es un puño muy grande Un puñito como lo tuyo más o menos, más o menos así Son dos los riñones Bueno depende del tamaño de la persona También, pero más o menos ese es el tamaño que se le da a los riñones Son dos, entonces los riñones son importantísimos en el cuerpo Porque que es lo que hacen los riñones Los riñones lo que hacen en el cuerpo es filtrar la sangre Filtran la sangre porque los riñones son unos filtros de primera calidad Entonces filtran nuestra sangre para sacar todos los tóxicos, todas las impurezas que lleva la sangre Se filtran a través de los riñones y también el agua, el exceso de agua que hay en tu cuerpo Entonces eso se filtra, va al urétero y de ahí pasa a la vejiga y sale expelida al exterior en forma de orina También los riñones segregan unas hormonas que regulan y son esenciales para Por ejemplo para el sodio, para el potasio El potasio es importantísimo en el cuerpo, pero el potasio daña nuestros riñones El daño grande que recibe el riñón es a través de esto, del potasio Cuando el potasio está desequilibrado en este riñón, esto hace que el riñón no filtre bien Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que controlar los alimentos que son muchos, que son ricos en potasio Porque el potasio nosotros lo necesitamos, pero fíjate como es la vida Al mismo tiempo que lo necesitamos también son dañinos para el riñón Entonces, los alimentos como el plátano, el guineo, que tienen mucho potasio La acelga, hay mucho, la espinaca, todas son ricas en potasio Pero al mismo tiempo no la podemos comer en demasía Porque hacen daño a nuestro riñón El riñón mantiene el equilibrio de todas estas sustancias que yo te estaba diciendo Pero hay algo, la hay Cuando el riñón se puede enfermar por varias razones Una de ellas es infección En una infección, entonces el riñón se enferma y se inflama Que eso es lo que se llama nefrítico Tú has oído hablar de lo cólico nefrítico Esa es una Por lo general, casi siempre Las enfermedades del riñón tienen que ver con esto Tienen que ver con enfermedades causadas por algún patógeno En la vía urinaria Tanto la mujer como el hombre, eso es lo que le sucede También están las piedras Las piedras se forman Sí, sobre todo cuando las personas no beben mucha agua Las piedras se forman por el tipo de alimento que tú consumes Entonces, por ejemplo Hay un tipo de alimento que es altamente prohibido Porque es el primer fabricante de piedras Que son los refrescos Así es, los refrescos Los refrescos esos de botella No tenemos nada en contra de las fábricas Pero eso 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 hace La malta también No, todos los refrescos Que tienen soda son mortales para los riñones También los alimentos que son ricos en proteínas A proteínas Dañan los riñones también Pero ¿qué tipo de proteína? La proteína No importa Porque fíjate que lo que pasa Es que todo eso tiene que ir en equilibrio Entonces, las proteínas principalmente que vienen del lado animal Como son la carne, la leche, los huevos Entonces Los quesos también Y los quesos también Todas esas proteínas le hacen daño a nuestros riñones Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? La gente tiene que consumir mucha agua Eso es básico Si la gente no consume agua Entonces, ¿tú sabes lo que sucede? Que ¿de dónde el riñón saque el agua? Tiene que trabajar extra Buscando el agua para sacar esos tóxicos que están en tu cuerpo Entonces, tú tienes que consumir agua Nosotros siempre hemos dicho En los programas Que una persona debe consumir mínimo 8 vasos de agua al día ¿Por qué razón? Porque el agua Es el diurético por excelencia No, es que el agua lo limpia todo El agua es Uno se baña con agua Exacto Uno lava la ropa con agua Uno tiene que limpiarse por dentro también con agua Exactamente El agua es el desintoxicante Por excelencia número uno Agua Si usted no bebe agua Usted le está trayendo problemas a sus riñones Tiene que beber agua Hay algo Que los riñones, por ejemplo Hay siempre uno más grande que otro Pero mínimo El derecho creo que es un poquito más grande que el quiel A veces tienen quites Y la gente se preocupa mucho con los quites Pero eso no Los que los quites son por fuera Yo conozco una persona, don Ramón Que le salió un quiste de agua Pero bastante grande Por fuera del riñón Y bueno Estuvo buscando a ver soluciones diferentes Querían hacerle una cirugía Pero apareció una doctora Oiga esto que es interesante Que le dijo No, yo te lo puedo drenar Solo introduciéndote una aguja Y le pusieron un poquito de anestesia local Y con una aguja Ya usted sabe de qué tamaño Pero muy fina Le fueron sacando todo el líquido Y ese quiste de agua se redujo Pero no desapareció Fíjate La orina, por ejemplo Que es por donde se fabrican Se llaman los túbulos En el riñón Ahí es que se fabrica la orina Y la orina precisamente Para mantener el equilibrio Del agua que debe estar en el cuerpo Además Siempre está presente En lo que yo te estaba diciendo Porque la función principal del riñón Es sacar los tóxicos Sacar los tóxicos Del cuerpo Limpiar esa sangre Que es lo que sucede Cuando el riñón deja de funcionar Cuando el riñón deja de funcionar Entonces Ahí entra lo que se llama la diálisis Tienen que dializar al paciente Entonces son unas máquinas Que lo que hacen es eso Lavarte la sangre Lavarte la sangre Es un proceso Oye La gente que está en eso Son esclavos Son esclavos Y tengo entendido Que se debilitan mucho No Y termina mal casi siempre Sí Yo creo que es peor Termina mal Yo creo Entonces Amigo televidente Lo que hay es que mantener Sus riñones funcionando bien No llegar A ese extremo Porque cuando usted está Dializándose Estas son de las cosas Terribles Que tiene la vida Sí Porque yo imagino Que además De limpiarte De los tóxicos También se queda Con los minerales Las vitaminas Debe ser algo Mira Hay una La célula La célula De los riñones Llaman nefronas Que son los verdaderos filtros Porque eso El riñón es un filtro Por ahí filtra todo Y estas nefronas Se van muriendo Precisamente por eso Con el tiempo ¿Verdad? Porque eso no sucede De una vez La gente Con su mala vida Dándole Echándole alcohol Tabaco Al cuerpo Llega un momento Que los riñones Se cansan de eso Alcohol, tabaco Y poca agua Y poca agua Imagínate tú Llega un momento Que eso va caminando Con el tiempo Entonces empiezan A A darte problemas Entonces ¿Cuáles son los síntomas? De cuando tú tienes Problemas en los riñones Porque te dan síntomas Los síntomas son La boca se te seca Dolor Fuertísimo En la espalda baja También puede ser En la espalda alta Dolor en el vientre Se inflama el vientre Dependiendo Porque a la mujer Le da diferente También Y Los dolores Nefríticos Son terribles Yo he hablado Con gente Que le han Dado dolor En los riñones Y me dicen Que eso es peor Que parir Oh my god Que esa es la cosa Que más duele Un dolor De riñón Sea por una piedra Si las piedras Porque hay piedras Dan mucho dolor Si Porque la piedra Llega un momento En que tú No la puedes expulsar Porque Ha adquirido Un tamaño Que no cabe Por la bureta No pasa Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que romper esa piedra Hay que romperla O Había Había Bueno allá en tu país En Cuba Había una máquina Que la rompía la piedra Con unas vibraciones Aquí también la hay En la Plaza de la Salud Pero eso no es No es correcto ya Y a eso se le cantó Porque Rompía Es como una Yo la vi Era una vibración Entonces rompía la piedra Y entonces esas piedras Salían Pero Lo que hacía Era que te cortaban Todo por dentro Porque eso es filoso Eso es filoso Esas piedras son piedras Te cortan Entonces ya tú sabes Pero Fíjate una cosa Y esto va para los amigos Televidentes Nosotros conocemos Una hierba peruana Oiga bien Amigos televidentes Nosotros conocemos Una hierba peruana Que se llama Chanca piedra Que es un cuchillo Para eso Para destruir las piedras Eso viene en pastillas Nosotros la vendemos Allá en el centro Eso es excelente Además Además Nosotros le recomendamos A la persona Para que mantengan Sus riñones Funcionando Como debe de ser Un té sencillo Que es de barba de maíz Ay sí Excelente Té de barba de maíz Ligado Con otra hierba Que se llama Cola de caballo Eso usted lo consigue Ay la cola de caballo Es tan buena Te drena completamente Usted se ve de ese té Y usted Junto con el chanca piedra Esa piedra Usted la va a expulsar Yo tenía La vecina mía Por ejemplo Que me dijo No yo tengo piedra Digo Ah no pues yo te voy a traer Un producto No te apures Eso sí Orinan una puncherita Para que te des cuenta A los dos días Ay cayó la piedra Ay que bien A los dos días Entonces Los síntomas Que te indican a ti Que tú estás teniendo Problemas con tus riñones Son esos Le sequedad Los músculos Los músculos Se ponen flácidos Cambia Dolores fuertísimos En la espalda En el abdomen Te están indicando Que tú tienes problemas Con tus riñones Entonces Ese problema amigo Esto es evidente Usted lo puede resolver Fácil Bebiendo agua Algo tan simple Como el agua Tiene que beber agua Y aquí Y nosotros insistimos Mucho en esto Porque la mayoría De la gente No bebe agua Se pasan En el día Y tú le preguntas ¿Cuánto vaso de agua Tú te has bebido hoy? Dos En la noche Oye En el día entero Entonces ¿Qué pasa? Que el riñón Sobre todo Si tú te has bebido Una pastilla Para la presión Sanguínea Ah esa es otra La La El riñón Tiene una función Que fabrica Una hormona Para mantener La presión Estable En el cuerpo Y también Esta es una de las cosas Que daña el riñón La presión alta Y la sal El exceso de sal Daña el riñón Usted tiene que controlar La sal Porque la sal Junto con el potasio Te daña tu riñón Entonces amigo Esto es evidente Ese es un órgano Muy sensible Y esas Nefronas Que son El verdadero filtro Del riñón Porque las nefronas Son el verdadero filtro Del riñón Hay que cuidarla Y como yo le decía Ahorita Son como la Neurona del cerebro Que cuando se mueren No se regeneran No se regeneran Entonces esas nefronas Tampoco se regeneran Usted tiene que mantener Su riñón Amigo Usted es evidente Funcionando bien Esto es esencial Para que se eviten Tener en el futuro Que dializarse Porque ese diálisis Es terrible Sí Una de las Enfermedades también Que es cruel Con los riñones Es la diabetes Casi siempre Los diabéticos Casi siempre La hay lamentablemente Los diabéticos Terminan Dializándose Porque le daña el riñón Tú entiendes Que esta es una enfermedad Que no solamente Te daña el riñón Sino te daña el hígado Te daña los ojos La diabetes es terrible Sí Entonces termina Dañándote también Los riñones Entonces El riñón es un órgano Esencial Para que usted viva Si se paró De trabajar Tú tienes problemas Estás teniendo problemas Porque el próximo paso Es la dialización Aquí hay muchísimos sitios Que dializan a la persona Pero hay personas Que tienen que ir Dos veces por semana Y eso es una esclavitud Y a veces no aparece Y hay caros también Y a veces no aparece ¿Entiendes? No es fácil No es fácil Yo he conocido Varias personas Que se han tenido Que dializar Y terminan mal Lamentablemente Entonces Amigos Televidente Usted lo que tiene Que hacer es Tener una buena Alimentación Una alimentación Correcta Una alimentación Para que usted No tenga problemas No solamente con el riñón Sino con ninguno De sus órganos vitales Porque Lamentablemente Los mismos Tóxicos Que le hacen daño Al hígado También le hacen daño A los riñones Si así es Como el alcohol El exceso de sal El exceso de sal El potasio El sodio Y algo muy importante Tobago Hay que no se mueven El sedentarismo Hay que moverse Hay que hacer ejercicio Porque cuando usted Hace ejercicio Usted ayuda a su cuerpo A todo No engordar Porque la gordura Y también lo ayuda A botar más tóxicos A través del sudor Pero claro Porque fíjate Que sucede Cuando tú Engordas Y tú tienes Libras de más Tú tienes de todo De más Tienes agua de más Tienes de todo De más Entonces ¿Qué tú estás haciendo? Que estás forzando A que tu hígado Y que tus riñones En vez de trabajar Una vez al día Tienen que trabajar Cuatro O cinco Entonces Si tienen Sobre labor Esos órganos Lo que hacen Es que se enferman Y una de las Cosas de esas Es la obesidad La obesidad Es terrible Para Esos órganos Entonces Amigos Televidente Vamos A concluir Con que usted Tiene Que cuidar Esos riñones Suyos Que son una maravilla De la naturaleza No hay filtro Como ese El filtro Por excelencia Filtra su sangre De toda impureza Que pueda tener En su cuerpo No solamente De lo que usted come Sino por ejemplo De las medicinas Hay las medicinas Cuando usted bebe Una medicina Que te recetaron Para X cosa Se filtran por ahí Entonces La parte que no sirve Se eliminan Por la orina ¿Tú entiendes? Beber mucha agua Es la solución Es la solución Bien amigos televidentes Vamos a hacer una pausa Y venimos con otro tema De interés Para todos ustedes Pausamos ¡Gracias!